El Congreso este es una excelente plataforma, siempre lo fue, para compartir la gestión donde se encuentran no sólo funcionarios y políticos, sino también empresas relacionadas con los servicios públicos. Sin duda será una gran oportunidad para que los gobiernos locales, todos los intendentes que están acá, compartan experiencias y expongan sus propuestas. En estos 10 años la incidencia del presupuesto asignado al desarrollo de los servicios públicos en el presupuesto nacional se incrementó del 22 al 37%, 15 puntos más, pero sobre un presupuesto que se incrementó 351%, de 22.400 a 100.000 millones de dólares. Este mismo ejercicio realizado sobre el Producto Bruto muestra un crecimiento de la incidencia de los servicios públicos del 4 al 8%, esto es una apropiación de la globalidad de la sociedad, del universo de los habitantes de la Argentina. Hemos visto en el curso del mes pasado una gigantesca campaña mediática en Brasil y también en la Argentina por algunos medios monopólicos que acompañaban esa campaña en Brasil contra Dilma, igual que pasó con Argentina en el 2011 acá. Pero hay que leerlo y decirlo con todas las letras, estaba apuntado no solamente por supuesto a que la Presidenta Dilma no consiguiera su reelección, sino a la destrucción del Mercosur. Este es el problema, la campaña no se origina en Brasil, esa campaña está impulsada desde otros lados. Como dice la Presidenta, si quieren saber dónde está la campaña mediática, de las corridas, de la campaña de difamación y de agravio contra la Presidenta Cristina y contra Dilma, miren al norte y no se van a equivocar. Ahí están los enemigos del Mercosur, hay operaciones concretas, hay intereses concretos que se oponen a que todos ustedes que están exponiendo aquí afuera fabriquen lo que ustedes hacen, hay intereses concretos que buscan que ustedes se transformen en importadores como fue en la década del 90. Y esto, este modelo apunta directamente a lo contrario. La Presidenta tiene agenda propia, la Presidenta envía permanentemente el proyecto de ley al Congreso, mañana se trata de la ley de hidrocarburos que nos va a dar la posibilidad de poner en valor vaca muerte y de tener realmente combustibles producidos en la Argentina a costo argentino. Quería decirles que hoy, 8.09 de la mañana, desplegó sus antenas y por supuesto los paneles solares, ya podemos decir que tenemos un satélite en órbita. Esto es producto de la presencia activa del Estado en políticas públicas de promoción a la actividad de la ciencia y la tecnología, no solamente la creación del Ministerio, sino ciencia y tecnología aplicada.